Si me dijeran Pide un deseo Preferiría un rabo de bube Un torbellino en el suelo Y una granina que sube Un barredor de tristeza Una voz será venganza Que cuando el café parezca Nuestra esperanza Un barredor de tristeza Una voz será venganza Que cuando el café parezca Nuestra esperanza Si me dijeran Pide un deseo Preferiría un rabo de bube Que se llevará al orbeo Y no dejará el querube Un barredor de tristeza Una voz será venganza Que cuando el café parezca Nuestra esperanza 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 Tres Adios Nuestra esperanza Nuestra esperanza Nuestra esperanza Nuestra esperanza Nuestra esperanza Que cuando el café parezca Me Me Me